Una vez más, este invierno se han confirmado estos vuelos directos entre San Pablo, Brasil y Ushuaia. Así que estamos felices de poder volver a dar esta noticia, puesto que ya la habíamos adelantado fines del año pasado. Pero bueno, por todo este trabajo que la Municipalidad de Ushuaia, junto a Aerolíneas Argentinas y toda la actividad privada, viene realizando, una vez más tenemos estos vuelos de manera directa, pasando por Buenos Aires, sin descender los pasajeros en Buenos Aires. Por eso son directos, haciendo migraciones y aduanas en la ciudad de destino. Así que estamos trabajando, estamos difundiendo, porque además, históricamente es la primera vez que estos vuelos se publican con más de seis meses de anticipación. Así que eso también es un logro importante de la gestión municipal, porque es la primera vez que eso sucede. Y bueno, la importancia que tiene que un destino como Ushuaia tiene más de 10 años de permanencia ininterrumpida en Brasil, lo que hace que este país vecino sea nuestro principal mercado internacional y que elija nuestra nieve para poder disfrutar en el invierno, en este próximo invierno 2023. La temporada anterior, estos vuelos se confirmaron también, pero más cercano a la fecha. ¿El poder confirmarlo con tanto tiempo de anterioridad demuestra la importancia que está teniendo Ushuaia en el turismo brasilero? Sí, el turismo requiere de anticipación. Como siempre decimos, la previsibilidad es fundamental para que el sector privado pueda salir a ofrecer, a vender, a promocionar nuestro destino, o que el pasajero individual a la hora de elegir pueda acceder a través de los sistemas de venta online a la compra de estos aéreos. Es la primera vez que esto sucede, tiene que ver con todo el trabajo serio que se viene realizando desde la municipalidad de Ushuaia, con todo el sector privado de promoción. Es muy importante esta permanencia sostenida y Aerolíneas Argentinas confía en un destino como Ushuaia, puesto que ve los esfuerzos que se hacen de promoción y de difusión. Estos vuelos estarán operando, al igual que la temporada pasada, dos veces por semana, los días jueves y domingos. Estos estarán saliendo de San Pablo a las 1 y 10 de la madrugada, arribando a Ushuaia 8 y cuarto de la mañana, y el regreso a las 21 horas, arribando a San Pablo 3 y 35 de la madrugada. Esto posibilita al turista a que tanto el día de arriba como de salida pueda disfrutar de actividades aquí en nuestra ciudad. Gracias. 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 Gracias.